Hola gente de Jujuy, ¿cómo están? Los saluda Nahuel Leguizamón. Les quería contar que este domingo 26 voy a estar ahí en el mini-estadio de Palpalá, haciendo clases a partir de las 10 de la mañana, así que los espero a todos ahí, nos vemos y a bailar un montón. ¡Gracias!